Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 49, la simulación sabatina, un poquito más tarde de lo normal, pero aprovechando estos días lluviosos, pues vamos a ponerle lluvia a la simulación. Esta vez nos vamos a medir contra los videos de Búfalo, la verdad es que es como una espinita que traigo atorada yo desde la temporada, porque creo yo que fue uno de los equipos o fue el equipo que realmente nos ganó bien y nos ganó de veras en 2020 y les quiero ganar en esta ocasión, la verdad es que también creo que es un buen rival y por ahí me lo propusieron, así que digo, órale, vamos a rifarnos contra los videos de Búfalo, contra el señor Josh Allen, David Singletary, Stefan Dix y compañía. Y empiezan las acciones, aquí viene el Touchback, van a salir desde la yarda 25, Josh Allen y compañía, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, Allen se echa para atrás, se echa para atrás, tira el pase rápidamente ahí con todas las herradas Nuts, para una ganancia de unas un par de yarditas nada más, se regresó al final. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, viene aquí, ah no, si se la entrega a Singletary y gana otras, 3 yardas, 4 yardas, tercera y 4 por avanzar, tercera y 4 por avanzar señores. Doble hombre del lado izquierdo o gemelos, viene Allen, viene el, ay está solo, está solo, Estefondix no, uy, uy, me la jugué personal y me perforó en el pase largo, y ya se metieron a la 26 en mi terreno, vean así, pase largo en el señor Josh Allen, y bueno, ay Dios mío viene aquí otra vez Allen, busca salir, busca salir, ¡Fombol! ¡Fombol! ¡Fombol lo provocó! ¡Y viene Kilo, 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 Kilo! ¡Oh! Este primer ataque de los Beatles se veía peligroso y se veía poderoso, y aquí viene Jimmy Garoppolo al primer drive, la defensa salvando, este drive venía peligroso de los Beatles. ¡Pero aquí estamos! Primero por nada, ya ya las por avanzar, dobla la cerrada del lado derecho, viene solo un hombre atrás, que es Raheem Mostert, me parece, o Jerry Magno, Estevin Coleman, no sé quién es, la verdad es que no alcanzo a ver, pero bueno, gemelos del lado izquierdo, primera por nada, ya las por avanzar, viene el pase rápidamente, ¡vámonos! con Jordan Reed, bien, los agarré metidos, los agarré metidos, ¡bien! ¡Bien! ¿Vieron? Se abrió hacia el lado derecho y no, nadie lo agarró, realmente en personal, el centro y se tardó en reaccionar, creo que fue Minka Hype, pero bueno, primero por nada, ya las por avanzar, así de volada, ya estamos en la tren del cerrado, viene aquí Kevin Coleman, ahora sí, un par de yarditas, segundo por nada, ocho yardas por avanzar, Garoppolo, Triops del lado derecho, en formación bunch, viene aquí Garoppolo, Garoppolo, está buscando receptor, está buscando receptor, ahí tiene aquí en a... ¡completo bien! ¡completo bien con Kim! ¡Bien! ¡Kedrick Bourne, el ahora Patriota de Nueva Inglaterra, de Nueva Inglaterra, pero bien, logró el primer 10, primer 10, ya estamos en la zona roja, estamos a las 18 de los Beatles, viene primero con las 10 horas por avanzar, Garoppolo tira al centro, ¡oh! ¡Ay, no! ¡Qué, no! ¡Qué idiota! ¡Qué, ay! ¡No puede ser! La, no, la, la, la lluvia me nubló, la neblina me, me cebó, y vean aquí el error, Garrafal en las manos, en las manos del linebacker de los Beatles de Buffalo, el señor Matt Milano, vean ahí, yo tenía en el drag solo a un hombre, pero me quise por la entación, nunca había, error mío, nunca había el backer que estaba ahí flotando en la zona, y nada para nadie, primeros dos drives defensivos, viene aquí Singletary por el centro, bien, sacando 12, 13 yardas, tengo una estrategia que es, que es, que es ir por la cabeza de Allen, tengo que llegarle Allen, y tengo que provocar, tengo que intentar hacer que, 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 que se vuelva loco, viene primero, no dice eso para avanzar, pero ven aquí con los pases cortos, va a ser difícil, se fundix completa ahí rápidamente el slant, segunda oportunidad, tres yardas por avanzar, ahí están en la 37, viene aquí, viene aquí, la presión, la presión, bien, la presión, fútbol, fútbol, wow, la recuperaron ellos, bien, bien, Jason Buret, que ahora ya va a traer el número 2, ese 22 ya no va a ser el número 2, ahora que los dejan usar colegial, vean ahí, luego, luego la presión con Allen, vieron tercera y diez, tercera y diez por avanzar, dos corredores al lado de él, viene aquí, venía la carga, viene con el pase pantalla, se mete Singletary, lo garri por afuera, y ahí Armstead lo taclea, bien, hasta ahí llegaron los builds, bien, perfecta, bien la defensa, detuvimos, cuarta y ocho, es un juego defensivo, hasta el momento, un fútbol de los builds, una intercepción de los Niners, y ahora los detiene la defensa, viene aquí el señor Trent Taylor, patadón, sale a la 5, sale hasta la yarda 17, 19, desde la yarda 19 vendrá el segundo drive de los 49ers, está volviéndose defensivo, este primer cuarto está a punto de expirar, ven a los números de Garoppolo, 2 de 3, 48 yardas y una intercepción, malos, malitos, está a punto de expirar el primer cuarto, quedan 39 segundos, en 0-0, yo creo que así nos vamos a ir en su primer cuarto, pero vamos a intentar mover las cadenas, Kirill se mueve del lado izquierdo, regresa del lado derecho, detectando la cobertura personal de los builds de Búfalo, viene ahí al lado a Jerry McKinnon, y es a él a quien se la va a entregar, ahí Compton con el bloqueo, McKinnon rompe un tacle, rompe dos, ya no pudo romper tres, ganó solamente unas 3 yarditas, 4 yardas, segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar, esa era la última jugada del primer cuarto, Monster, jala, jala y no sé si llegó, vamos a ver si llegó o no, tercera y pulgadas, tercera y pulgadas, ya empezó el segundo cuarto, primera jugada del segundo periodo, tercera y pulgadas, aquí vienen con Coleman, oh Coleman es rebotado y no llegó y perdió, no sé si perdió, quedó igual, cuarta y pulgadas, vamos a ir por ella, a mí no me gusta eso de despejar, vamos a ir por ella, tienen pegada toda su defensa, ya vieron, van a intentarme cubrir, voy a intentar buscar, si no es el slant, voy a arriesgarme con una trayectoria larga, tengo la glacerada y si no es el drag, si no es el drag, me parece que es duile, miren aquí la presión, vámonos, ahí está, está solo, está, está, va, vámonos, vámonos, divosamos, miren, a la 10, a la 5, touchdown, 49ers, touchdown, era cuarta y pulgadas, cuarta y pulgadas y los madrugamos, estaban en cobertura personal, no pudieron detener a Samuel y se escapó, vean, no sé a quién se le fue ahí, a quién fue el esquinero el 27, digan, no sé quién es el 23, creo que es el 23, creo que es el 23, creo que bajaba el personal y vámonos, touchdown, dirigo Samuel, señores, abrimos las acciones, abrimos el marcador, perdón, empezando el segundo cuarto prácticamente, touchdown, el extra bueno de Robbie Gould, y viene el despeje, vendrá el segundo drive, el tercer drive, perdón, ya de los 10 de Búfalo, viene aquí Josh Allen, mi estrategia, ya saben, cubrir, pero principalmente ir por Allen, viene aquí Allen se escapó, ahí está, vámonos, otra vez fútbol, otra vez fútbol, bien, otra vez la recuperaron ellos, bien, y llegó aquí el jabón, Kim Lowe, jabón, Kim Lowe, jabón, Kim Lowe, bien, ya lleva un fútbol recuperado y un fútbol provocado, vean, está jugando bien Kim Lowe, que este año se espera que sea una bestia, esperamos que así sea, segunda oportunidad, 22 yardas por avanzar, viene el pase rápidamente con el cerrado Knox y ganó bastantes yardas, ganó unas 12, 14 yardas, tercera y 8, de la derecha, ahí está Beasley, está Knox, y del otro lado está Stephen Diggs, viene Allen, no encuentra el receptor, no encuentra el resultado, va a correr, va a correr, ay, me fui en banda, ¿qué hago? Lo tenía y me quedé parado, primera oportunidad de 10 en la yarda 39 del propio territorio, viene aquí Allen, hace el engaño nuevamente, lo voy a llegar bien, vámonos, fútbol otra vez, fútbol otra vez, no, la recupero otra vez, ahora no puede ser, no puede ser, fútbol otra vez, dos fútbol en la misma jugada de Josh Allen, y la recupera, vean, su quinto fútbol, cinco fútbol, ya lleva y la recupera, la recupera Nick Bosa, de cinco fútbols, hemos recuperado dos, dos fútbols en la misma jugada, defensiva, vean, no estoy tan errado, es ir por la cabeza de Allen, viene aquí, vamos a ir con el pase pantalla rápidamente, con Raheem Monster, Raheem Monster hace un giro, no, no llegó, pero llegó unas 9 yarditas, me parece, 8 yardas, segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar, sigue avanzando el reloj en el segundo cuarto, nosotros vamos a recibir en la segunda mitad, viene aquí la Jetsuit, con el señor Kendrick Bourne, Kendrick Bourne, que rompe un tacleo, no llegó, me parece que no llegó, será tercera y pulgadas, vamos a ir con mi monstruo, mi jugador, uno de mis jugadores favoritos en la ofensiva, que es Kyle Juszczyk, ahí está, segurito, 3-4 yardas, ya estamos en la 11, vamos a llegar a la pausa de los dos minutos, señores, pausa de los dos minutos, San Francisco dominando las acciones, 7 a 0, y estamos tocando la puerta, importante sacar puntos, porque vamos a recibir en la segunda mitad, entonces nos podemos ir todavía más arriba, viene aquí Monster, Monster, rompe un tacleo, bien, touchdown, touchdown 49ers, touchdown Raheem Monster por la vía terrestre, 11 yarditas, anotación de los 49ers, vean ahí viene la jugada por fuera, una pichada, vean ahí rompió un tacleo, hizo como un corte y luego se quitó un tacleador, vean ahí, ahí lo botó, a dos botó, a menos hasta la anotación Raheem Monster, 14, bueno, 13 a 0 señores, viene el extra de Robbie Gould, vamos a ver, y el extra es bueno, 2 de 2 para el señor Robbie Gould, en lo que va del partido, 14 a 0, estamos a punto de concluir las acciones de la primera mitad, aquí los dieron, supongo que irán agresivos, supongo que irán a buscar algo, porque no les conviene irse muy abajo, yo mi estrategia me está saliendo, vean aquí nuevamente fumble, nuevamente le pegaron, y el balón, ahí está, bien, ¿y quién la recupró? Bien, ¿quién la tiene? Jimmy Gould, Jimmy Goulding, no sé, pero creo que fue solo Montomas, fue con el que penetré, sexto fumble señores, 6 fumbles en un medio tiempo, sí fue solo Montomas el que le pegó, y es Jimmy Gould el que llega, se va viva ahí, vean ahí está, vámonos, fumble del señor Allen, y San Francisco nuevamente tiene el balón, viene aquí ya a mejorar los números de Garopolo, 4 de 5, para 127 yardas, un touchdown y una intercepción, primera oportunidad 10 yardas por avanzar, 1.50 en el reloj, ah no, se le engaño, hace el engaño, hace el engaño, Garopolo buscando, le van a pegar, y hoy hay un castigo, ¿qué va a ser? Hay hombre inelegible, si se lo tiró a la barriga de Tom Linson, vamos a perder a yardas, primera y 15 por avanzar, ay, es que me pegaron, bueno, primera y 15 por avanzar, viene aquí Garopolo, hace la jet sweep, viene con Divo Samu, Divo Samu, dobla la esquina, vámonos, ay, casi, casi, pero ahí está, suficiente para el primero y gol, ya estamos en la yarda 5 de los builds, excelente, más que excelente, tenemos 4 downs para anotar, y tratarle de bajar el block, pero vamos a anotar en cuanto podamos, primero y 10, primero y 10 señores, en la yarda 5, le entregan el balón aquí, ¿a quién es? Raheem Monster, Raheem Monster se mete, segundo touchdown de la tarde para Raheem Monster, touchdown, en un día semi lluvioso, en Santa Clara, California, en Alevá Stadium, touchdown de Raheem Monster, vean ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ahí está, se mete, touchdown de Raheem Monster, touchdown de los 49ers, estamos dominando el partido al medio tiempo, los builds querían reaccionar, y en la primera jugada fue otro fumble del señor Josh Allen, y ahí está Garopolo festejando, 20 a 0 señores, viene el extra de Robbie Gold, Robbie Gold es bueno, 21 a 0, la ventaja de San Francisco sobre los builds, ya casi por terminar el medio tiempo, queda un minuto 11, todavía tienen sus tres tiempos fuera los builds, pero vamos a ver si pueden sacar algo, por lo pronto estoy teniendo una estrategia espectacular, penetrando, llegando con todo, viene aquí nuevamente con Knox, que se está volviendo su caballito de batalla, piden su primer tiempo fuera, 21 a 0 señores, queda por ahí de un minuto, y 59 segundos, dos hombres del lado izquierdo, un solo hombre del lado derecho, singletable detrás de Allen, viene nuevamente el pase rápido, es con Beasley, Beasley, primero 10, pero piden su segundo tiempo fuera, solamente les queda un tiempo fuera, con 54 segundos, todavía están lejos, al menos de un gol de campo, viene la presión, uy, le llega, vale, le llega, viene Allen, Allen corre por su vida, cruza el pase, seguido, ay, bien, oh, defendido bien, es que esos pases siempre me los completan, pero esta vez no, ah, esta vez no, segunda y 10, segunda y 10 por avanzar, en la llave a 37 del borde de territorio, viene Allen, Allen está buscando a nadie, se desesperó bien, tercera y 10, todavía podríamos tener el balón una vez más señores, ahí les aviso, tercera y 10, Allen encuentra el receptor, decide buscar, buscar, sale por piernas, sale por piernas, oh, y se estiró, y creo que sí llegó, y pide en su último tiempo, fuera así, sí llegó al primero y 10, ay, parecía que lo deteníamos, pero no, primero, primero, por primera y 10 por avanzar, es casi en el medio campo, le llegamos, y no, ahí está, single, 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 tarry perdió yardas, solamente ganó dos yardas, y con esta jugada señores, se acabó el medio tiempo, San Francisco 21, dios de búfalo, cero, y vamos a ver las estadísticas de esta primera mitad, en donde San Francisco está dominando, tanto por aire como por tierra, supongo, ahí está, 127 yardas por aire, 51 por tierra, 12.7 yardas por jugada, y tres balones recuperados, contra uno de los 10, o sea, ellos han perdido tres, y nosotros uno, y esa señores, es la diferencia, son tres touchdowns de diferencia, perdón, viene aquí Jimmy Garoppolo, nuevamente, sus números, son los mismos de hace rato, no tuvo nada más, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, Garoppolo se echa para atrás, está buscando, tiene mucho tiempo, viene el pase rápidamente, ahí con George Kiro, George Kiro, se quita uno, bien, bien, se alcanzó a quitar uno, y ganó unas 7, 8 yardas, segunda oportunidad, dos yardas por avanzar, misma formación, pero ahora se le entrega a Monster, Monster que busca por el centro, y con eso es suficiente para el primer 10, primer 10, 49ers, primer 10, viene aquí Garoppolo, los hombres al lado van a hacer el engaño, y viene rápidamente el pase con Tevin Coleman, Tevin Coleman empieza a devorar yardas, bien, bien señores, vean qué buena jugada de engaño, qué buena jugada de engaño, un fake, y viene aquí Coleman a ganar más de 20 yardas, primero 10 yardas por avanzar, ya estamos en la cualidad de su territorio, viene Monster, Monster, ay, parecía que se abría el hueco, parecía que se abría el hueco, pero solamente sacó 4 yardas, viene nuevamente aquí, nuevamente Monster, ah, Monster, era por fuera, era por fuera, por el primer 10, primera oportunidad de yardas por avanzar, vamos a utilizar la inercia de su defensiva, viene el pase de pantalla con Monster, Monster, rompe un taclero, y se alcanza a estirar, y nuevamente el primer 10, nuestro caballo de batalla, es nuestra ofensiva, trabaja en Monster, primera oportunidad de yardas por avanzar, nuevamente venimos con Monster, Monster, rompe un taclero, ya no pudo romper el segundo, es tacleado ahí, segunda y 10, no ganó yardas, segunda oportunidad de yardas por avanzar, vamos a engañarnos con una M round, viene aquí con, con, no bien, country ball, bajala, country ball, casi, pero bueno, primero y gol, ya estamos en la yarda 4, les he de decir que he estado entrenando, porque voy a empezar, ahorita les platico que voy a empezar a hacer ya para la próxima semana, primero y gol, en la yarda 4 de los videos de Buffalo, y gana otras cuantas yarditas, dos yardas más, segunda y dos por avanzar, viene aquí, ahí está, solito, solito, Raheem Monster, solito, touchdown, tercer touchdown de la tarde para Raheem Monster, que se está convirtiendo en el jugador más valioso de este encuentro, además de la defensiva, la defensiva ya provocó seis fumbles, ahí les encargo, y, este, pues la actuación de Monster, espectacular, tres touchdowns ya, San Francisco dominando ampliamente este partido, ahí está, Garópolos festejando, y, pero ya vamos ganando 20, con el extra de gol, del cuarto de la tarde para él, 28 a 0, viene el despeje de Michi Wichnowski, y habrá regreso, sale a las 5, a la 20, y hasta la 21, me parece, desde ahí empezará el drive de los Bills, viene el 92 a Shalen, ya son 28 puntos abajo señores, me parece casi inalcanzable, esta ventaja ya para San Francisco, y ahí choca con su propio compañero, con su propio compañero, Singletary, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, viene, no encuentra, sale, corre por subida, sale corriendo, sale por pierdo, se barrió y le alcanza a pegar, no pudieron haber castigado, pero no pasa nada, ya lleva 4 corridas para 36 yardas, el señor Josh Allen, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, nuevamente Allen en los controles, en la 35 del propio territorio, viene el pase rápidamente con Knox, Knox que ha sido su válvula, y su escape, y su caballo de batalla, todo este partido, para 4 yardas, segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar, Allen se echa para atrás, tiene tiempo, tiene tiempo, decide tirarle al escape, que es Coleman, Coleman, que diga Singletary, que Singletary se estira, y logra el primer y Dios, ya están en la 49 del propio territorio, y alcanzan a sacar la última jugada, del tercer cuarto, que es por el centro con Singletary, rompió dos sacleos, y llegan a la 49, ahora del territorio de los Niners, y con estos señores, acaban las acciones del tercer cuarto, San Francisco, dominando ampliamente este encuentro, 21 a 7, les podría decir que ya, lo tengo casi en la bolsa, a menos que ocurriera un milagro, para los Bills, pero creo que les he planteado, la defensa correcta, y no han tenido respuestas, vienen al centro con Beasley, para una ganancia de 10 yardas, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, ya en la 42 del territorio Niner, primera oportunidad de yardas por avanzar, llamo a nombre del lado derecho, viene nuevamente el pase lateral, con Knox, que gana otras 8 o 9 yardas, segunda oportunidad, una yarda por avanzar, trips del lado derecho, información cerrada, viene el pase rápido afuera, con Knox, el ala cerrada, y ya se metieron a la zona roja, están en la 19 de San Francisco, en la 19 tocando la puerta, el mejor drive de los Bills, desde el primero que tuvieron en el juego, donde fumblearon, y vean aquí, nuevamente con Knox, Knox gana un par de yardas, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, Allen, Allen busca, sale corriendo por su vida, sale corriendo por su vida, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, le llegaron y, fumbleció otra vez, pero esta vez se fue, esta vez salió el balón, pero nuevamente le tumbaron el balón, y es su séptimo fumble del partido, el señor Allen lo traemos loco, le estamos pegando por dos lados, la presión no lo deja, y así tenía que ser, tercera y seis, viene aquí rápidamente, Duelen a la lectura de Artic Armstead, y a festejar señores, a festejar, me quité bien a ese primer liniero, y de ahí, agarrar atrás al corredor, cuarta oportunidad, seis yardas por avanzar, se la van a jugar los Bills, no les queda más, se la tienen que jugar, cuarta oportunidad, y seis yardas por avanzar, viene aquí rápidamente, oh no, ay no puede ser, no puede ser, tenía yo a Verreda delante de Stephen Diggs, pero el pase fue al hombro interno, y la del honor, los Bills de Búfalo, y en el extra ahí es bueno, 28 a 7, y van a patear corto, ah no me la esperaba, pero bueno vamos a ver, vamos a ver, ahí está, y entonces la tiene bien, Tervaris Mowell, que ya se lesionó para toda la temporada, aquí la recupera, y vamos a tener un drive, en una muy buena posición, yo creo que con esto, ya podemos finiquitar el partido, pero vamos a intentar cosas, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, yarda 48 del propio territorio, abrimos ahí al use check, al lado izquierdo, viene Garopolo, busca receptor, busca receptor, ahí lo tenía, no sé qué intenté hacer, no sé qué intenté hacer, ahí me estorbaron un poco, y hay un pañuelo, no sé qué marcaron, no sé qué marcaron, no sé si fue al coreback, no sé si fue en la zona del pase, no sé qué haya sido, si fue interferencia, vamos a ver, interferencia de la defensiva, creo que, debo ser honesto, creo que fue muy estricta, vamos a intentar aquí una, end around nuevamente, con, ahí está, touchdown, touchdown de Kendrick Bourne, me parece que la interferencia, fue muy estricta, no creo que haya habido interferencia, lo tengo que decir, pero bueno, esa no fue mi culpa, esa ya fue la máquina, que me echó ahí, una ayudadita, como si la necesitara, y en la siguiente jugada, touchdown, en end around, vean ahí, Kendrick Bourne, entra como avioncito, touchdown de los 49ers, para poner el marcador, 34 a 7 sobre los 10, y ya clavar, para mí, la última daga, o ya casi la última daga, del encuentro, 35, el extra 5 de 5, para Robbie Gould, esta tarde, que también es el señor seguridad, realmente yo no fallo mucho con Gould, y Gould en la vida real, tampoco falla mucho, este año lo vamos a necesitar muchísimo, 35 a 7 después del touchback, viene aquí nuevamente Allen, Allen el pase rápidamente corto, con su válvula de seguridad, Singletary, segunda y cuatro, fueron seis yardas, segunda y cuatro por avanzar, viene el pase rápido, uy, uy, casi, solamente me falta eso, robarle un balón a Josh Allen, ahorita estuvo cerquita, pero el pase iba muy arriba, entonces pues no, Berrett en la tacleada, primera oportunidad de ellas por avanzar, y con esto llegamos a la pausa, de los dos minutos señores, pausa de los dos minutos, a dos minutos de que acabe este encuentro, dominando a los Bills, ya lo único que me gustaría hacer, es poderle robar un balón a Josh Allen, vamos a ver si se puede dar, viene aquí el pase, uy, otra vez, estaba ahí, pero no reaccioné, y vuelve rápidamente con Johnson, no sé cómo se llama este receptor, Brown, primera oportunidad de ellas para avanzar, viene nuevamente aquí, el pase rápidamente, nuevamente con Brown, y si es Brown nuevamente, ahora está utilizando a Brown, segunda y cuatro, segunda y cuatro, Allen sale, sale hacia el lado derecho, está buscando, está buscando, no puede ser, otra vez, otra vez, otra vez, y llegó hasta la yarda 16, del territorio Niner, ya están tocando otra vez la puerta, los Bills, aplicándose en el último cuarto, viene aquí, el pausa, lo tenía, venía la intercepción, tranquilo, tenía la intercepción, tranquilo, segunda oportunidad, y ya no es para avanzar, y no, otra vez al centro, y esta vez, y se metió Brown, y es Touchdown de los Bills, que ponen un poquito más decente su marcador, 35 a 13, y ahorita vendrá el extra, vamos a ver si es bueno, es bueno, 35 a 14, señores, viene nuevamente la patada corta de los Bills, y pues bueno, ya solamente es cuestión de bajarle al reloj, es cuestión de acabarnos el tiempo, obviamente, yo siempre quiero sacar más puntos, siempre me gusta ser matón, así que lo voy a intentar, pero viene aquí, le enteran el balón a Monster, Monster, hoy gana unas cuantas yardas, unas 3, 4 yardas, 2 yardas, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar, nuevamente viene aquí con Monster, Monster que se va de la, vámonos, 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 jala, ahí está, Touchdown, Touchdown, el cuarto Touchdown, y el jugador más valioso del encuentro, el señor Raheem Monster, 45 yardas, escapada, más de 100 yardas en el encuentro ya, para Raheem Monster, vean nada más que escaparón, vámonos, y ahí se avientan, desde que cualquier cosa, Touchdown 49ers, y ahí Garofalo, bugueándose, bugueándose con el jugador de los Bills, y el extra es bueno, 6 de 6 para Robbie Gould, señores, y dominando el partido, de una manera, ¡ah! le pegué al poste, ya le pegué al poste, vientos, no le había podido pegar, primero Bruner, 10 yardas por avanzar, vamos a ver, él ha estado a punto, de robarle un balón, a Allen, y no, nuevamente consiguió Tarry, se mete, van a jugar en CA, pidieron su tiempo fuera, tienen tiempo fuera los Bills, los Bills de Buffalo, todavía tienen dos tiempos fuera, con 31 segundos, eso hay que reconocer, están peleando, no se rinden, viene aquí, Allen nuevamente, y es intercepción, ¡ah no! la tenía Sherman, era la intercepción que necesitaba, casi, ha estado tres veces a punto, de robarle el balón a Allen, y viene el pase aquí, ¡ahora sí! ¡ahora sí! ¿Quién es Jason Barrett? ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay! a la 23, ¡bien! ¡bien! le robé el balón a Allen, siete fumbles, y una intercepción, ahí ustedes dirán, si no lo volví loco, al señor Josh Allen, ¡jajaja! ¡bien! 42-14, esto ya es este, ya vamos a intentar nada más cosas, ya no prometo nada, pero pues ya notamos chido, vamos a intentar alguna jugada, ¡se me resbaló el receptor! ¡se me resbaló Trent Taylor! ¡ay! y me agarraron ahí a Garopolo, vamos a pedir un tiempo, ¡ay! y no sé si vieron, y ahí regresen, se me resbala Trent Taylor, ¡no puede ser! segunda y 26, segunda y 26, viene el pase rápido, pase pantalla, buen bloqueo, buen segundo bloqueo, viene Monster, devorando yardas, devorando, y no llegó, pero casi se acercó, quedan 7 segundos, tercera y 4 por avanzar, rodilla al suelo, ¡no! vamos a intentarlo, viene acá, ¿qué dice? ¡no! ese pase que, ¡vene ya! solamente era para acabarnos ya el tiempo, interceptados señores, interceptando, los virus de búfalo, quedan en la yarda 5, vendrá su última jugada, y con esto vamos a decirle, se acabó, ¡ay! el 3-3, ¡ay! el 3-3 la agarró este Fondix, ahí estuvo Flanningham Post, estaba, estaba Jason Burrett, me parece que Jimmy Ward, y se acabó el juego señores, se acabó San Francisco, se lleva la victoria, Alex platicaba, para la próxima semana, voy a empezar a jugar este Franchise Mode, yo creo que lo voy a ir subiendo en partes, voy a hacer una historia, con un servidor, ya vi más o menos, cómo puedo hacerle, y voy a empezar a subir la historia, de un servidor, como mi sueño guajiro, de cómo sería jugar, desde el colegial, ir escribiendo mi historia, yo creo que va a estar interesante, ahí para que lo vean, vean, ahí están el resultado, los resultados finales, 42-14, las estadísticas, nos ganaron por ahí, pero no quedamos tan atrás, 10.5 llardas, y 4 balones robados, señores, nos vemos el lunes, para el podcast, que también va a ser un poquito diferente, ante la falta de noticias, cuídense mucho, les mando un abrazo, y con Niners.